Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Hey que tal amigos como están? El día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de León se enfrente al equipo de Pumas en la final de vuelta del torneo guardianes 2020. Crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que los Pumas serán campeones. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido. Y también comenta cual de estos dos equipos si Pumas o León saldrá campeón. Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y también por qué no? Comenta desde que ciudad o países que lo apoyas. Le estaré dando un like a todos sus comentarios y también los estaré saludando en un próximo video. Amigos como sabemos este partido no se va a transmitir por televisión abierta. Así que si quieres saber como ver este partido totalmente en vivo y gratis. Quédate hasta el final de este video. Te diré como verlo. Y sin más que agregar amigos comencemos. Y bueno amigos el día de hoy el equipo de León recibe en cancha del estadio Nou Camp al equipo de Pumas. A las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California. Antes de decirles como ver este partido totalmente en vivo. Un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos como recordaremos el partido de ida nos regaló un vibrante empate. Uno a uno en el estadio olímpico universitario. Y por un lado tenemos al equipo de León. Los Esmeraldas dirigidos por Nacho Ambriz no la pasaron tan bien en el partido de ida. A pesar de que los Esmeraldas tuvieron el 54% de la posición. Los Pumas se fueron arriba en el marcador al minuto 72. Y es que amigos después de que León hiciera un partido bastante decente al minuto 72. Los Pumas se pusieron arriba en el marcador. Para colmo 9 minutos después al minuto 81. Steven Barreiro jugador de León se fue expulsado con roja directa. Ya con un jugador expulsado y un gol en contra. El equipo de León se la ha sido a ver bastante difíciles los últimos 10 minutos del partido. Fue en el minuto 82 cuando Nacho Ambriz. Director técnico de la fiera. Modificó su plantel y puso en práctica una gran estrategia. Gracias a esa estrategia Gigliotti al minuto 89 marcó el gol del empate. Y con esto los Esmeraldas empataban la final de ida. Cracks sin duda Nacho Ambriz la pensó bastante bien. Para traerse el 1 a 1 a la final de vuelta. En el partido de vuelta la fiera buscará mandar en el partido. Y buscará aprovechar su condición de local para salir campeones en su propia casa. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Pumas. Los Pumas dirigidos por Andrés Lili llegan bastante motivados este partido. Debido amigos a que como recordaremos en las semifinales se enfrentaron al equipo de Cruz Azul. En esa ocasión amigos como recordaremos el equipo de Pumas logró una remontada histórica. Quedando finalmente en el global 4 a 4. Los Pumas avanzaron hasta la gran final en donde empataron a 1 contra el equipo de León. Ahora amigos buscarán irse arriba en el marcador cuando visiten el estadio Nou Camp. Y por ende buscarán ganar este partido para coronarse como campeones. Amigos la última vez que ambos equipos se enfrentaron en cancha del estadio de León fue en la jornada 11. En esa ocasión el León venció a los Pumas 2 a 0. Y bueno amigos dicho todo esto el partido de vuelta entre León y Pumas. Y podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Sin embargo si no cuentas con televisión de paga. Este partido podrás verlo totalmente gratis a través de la señal de YouTube en el canal de Marca Claro. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace en la descripción. O en los comentarios para que vayan directamente al partido. Si les ayudó por favor regálenme un like. Y también comenten aquí abajo en la caja de los comentarios si este método les funcionó. Y bueno amigos no olviden suscribirse a este canal. Ya que traemos en directo la gran final de la Liga MX. Y sin más que agregar hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.